Música Música Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Es Mr. 305 checking in for the remix You know they had a 75th Street Brazil Well this year's gonna be called Gallocho Que hola gata, que hola omega And this how we gonna do it 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Yo no sé cómo vamos Yo, yo te quiero el de eso Na, na, eh Na, 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 eh Banda, bang, bang, bang Na, na, eh Na, 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 eh Ya le voy a la fila Pa' solan en su chan Y da no se acalpe de champion Da, eh Y te ha de la ropa lenta Toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave Mueve tu cuerpo Y pone en plástica todo tu movimiento Eso seame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Digo me conformo aunque sea solo un ratito Yeah Thanks for the introduction When I rap, no interruption From the back, but we in the front now Fired up, too hot to touch out Little Miss 3-1-0 Countdown, we about to blow Jump on if you ready to go Up, up and around the globe Quiero ver toda mi gente Kelly girls get muy caliente Oh, we so diferente Hands up from the back to the frente Don't matter what you're up in, man In the world to the foreign land All night long and do it again All night long and do it again Higher, moving my body Keep turning it up Yeah, I can't get enough Yeah, I'm feeling inspired Don't want you to stop it Keep turning it up Yeah, I can't get enough Hoy juego a la vida Mabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy juego a la vida Mabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más sencillo Aunque tu recuerdo arde Sí, 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 sí Como pa,iggia Como pa, como pa rumbear Pasarla caliente Más en la siguiente No favorece el sol Tú bronceado Y el calor no puede estar mejor Su, su, suma, suma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Me activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba, no, la nena Seguimos de la mano en el suelo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahora Lego 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 Todo el planeta, sin corazón Que balsón, y mismo latido Suena un serbato, pasa un balón Y el mundo entero, lanza un rugido Aquí se juega, como se baila La pasión, que tiene mi gente Quedan las penas, en el olvido Bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos Escribe tu historia 04-0-0 노력 ¡Aurillo! metrics Aysk